Yo casi me vestí de los pelitos que dejaba Frenz, que fue el mayor que yo, y yo casi me dejaba, él no era muy alto, era muy capaz, el Frenz fue que tenía mucha ropa de la casa. Ustedes le llevaban, y ya les daba sus caracas, y ya lo dejaba ya media pelona, para mí era nuevo. No, 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 no. Hay menos pitileras, hay negocios, ganada, marranos, pastura para vender, algo para vender, porque no, si no es nomás de, de sembrar y comer, no, no. todo lo que venga se lo come no nos gusta